¡Losca! ¡Continás el compás de otro grupo! ¡Losca! ¡Continás el compás! ¡Losca! ¡Continás el compás! ¡Losca! ¡Continás el compás! ¡Continás el compás! ¡Continás el compás! ¡Losca! ¡Continás el compás! ¡Losca! ¡Continás el compás! ¡Losca! 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 ¡Vamos a mirar! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ir abajo! ¡Mátalo! ¡Vamos a ir abajo! ¡Yo soy armenino! ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos a ir abajo con el camino. ¡Vamos a ir abajo! ¡Vamos abajo ya! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo ya! ¡Vamos abajo ya! ¡Gracias! 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 ¡Saludos, cabrón! ¡Saludos, cabrón! ¡Saludos, chiquillos, cabrón! ¡Saludos, cabrón! Uno, dos Bueno, el tema se llama sangre guerrera ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!